hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y pues bienvenidos sean al primer vídeo de este 2023 y creo creo que sería bueno comenzar con eso que siempre me ha gustado hacer y por lo que pues me animé podría decirse a crear este canal y estamos hablando nada más y nada menos que del refinamiento de materiales en este caso vamos a refinar mineral con la intención de llegar al 100% en el refinamiento de mineral t4 si se fijan estamos al 86 de 100 en esta ocasión en mi inventario traigo 1 2 3 4 5 6 tenemos lo necesario para pues hacer 6 stacks más el rendimiento de devolución y puedes ver si podemos llegar al final 100 y si no pues vamos por más y volvemos a hacerlo hasta llegar al 100 entonces yo creo que sin más comenzamos con el refinamiento de mineral y pues bueno antes de continuar y de comenzar a darle a este suculento refinamiento me encantaría pues vaya recordarte que te puedes suscribir activar la campanita dejar un comentario si tú quieres dejar un suculento y mamala un like que eso ayudaría demasiado al vídeo además de que si gustas puedes hacer uso de los links que están ahí abajo en la descripción para todas las redes sociales del canal ahora sí sin más vamos a darle a este refinamiento y pues vamos a practicar de algunas cosas le damos 23 mil ahí tenemos nuestros libritos vamos a darle con todo y mientras esto se va a demorar platiquemos acerca del nuevo y suculento evento que se podría decir que es el del borrego o el de la cabra de invierno que pues vaya son monturas que cíclicamente cada año regresan a nuestro pues vaya al juego ahí está el nivel 87 esperemos que podamos llegar tal vez al 100 tal vez al 90 y tantos pero vamos a ver dónde vamos a terminar y continuando con lo que estábamos hablando pues bueno tenemos esa nueva esa nueva o nuevamente ese evento y pues no sé si hay algunos que ya tienen demasiados años o bueno no demasiados años sino tal vez unos dos o tres años y ya están comenzando a se podría decir acumular estas monturas y para mí viene esa pregunta que no sé si a muchos les agrade pero en mi caso yo creo que ya es necesario nuevas monturas de evento o en este caso para todos los que tienen premium pues creo que ya es justo y necesario que ya haya nuevas este no sé si monturas o nuevas o que haya skin no sería nada malo porque creo que hay demasiadas monturas que necesitan un reward en especial creo que ese mamut que tanto muchos anhelamos creo que le hace falta este una skin o o no sé por ahí también en algún momento se llegó a pensar que todas las monturas llegaría el momento en el que tendrían unas como pasivas por así decirlo por ejemplo imagínense que tenemos aquí en vez de tener un oso imagínense que tenemos a un garra presta y tal vez tenga una pasiva como estas este o vaya por decirse un poder especial como las monturas de como de no sé correr más rápido o de hacerse invisible o no sé de saltar para esquivar o cosas así no obviamente este tipo de cosas incrementaría demasiado el valor de las monturas obviamente tomando en cuenta el para qué se van a utilizar o qué beneficios tendría esa pues montura aunque también si a mí me me preguntan creo que estaría chido o estaría padre que hubiera una montura o tal vez un buey con más carga o un nuevo tier o no sé no sé no sé vamos estaría bien que que especularamos un poco más y que ustedes si tienen algún comentario lo dejen ahí abajito para tomarlo en cuenta y platicarlo en posteriores videos miren ahí ya casi llegamos creo que al 90 creo que no vamos a llegar al 100 o tal vez no lo sé pero vamos a ver hasta dónde llegamos ahí cuántos hicimos 6000 creo que si no me equivoco ya vamos a acabar si marco dominado de qué ah miren ya podemos refinar el tier 8 que suculento entonces vamos a darle nuevamente este compa acomodamos todo y podemos hacer uno o dos como dos stacks se puede decir 1800 y ahora vamos a darle ok y ahora sí continuando con lo que estamos platicando pues creo que hace falta nuevas monturas para estos nuevos eventos de temporada o de mes pero no sé tal vez hay muchas personas que van llegando al al juego y también se merecen pues vaya la oportunidad de tener estas monturas como todos las tenemos aunque estaría bien que tal vez rolarán o rotarán o tal vez intercalarán con nuevas monturas no sé ahí abajo nos vaya pueden escribir que les gustaría ver o qué monturas se les ocurren que estarían ideales o serían óptimas para el juego porque a final de cuentas miren nivel 90 excelente este a final de cuentas creo que muchas de las personas que seguimos siendo fieles al juego porque créanme que después de ver los monstruosos o costos del premium muchas de las personas se van a pues querer cambiar de juego o lo van a dejar o simplemente lo van a desinstalar y no van a volver porque es pues una cosa bárbara no no sé qué es lo que sandbox quiera llegar a hacer con eso pero pues vaya sí creo que es necesario pues que hagan algo al respecto a ver cómo vamos por acá ya casi ya sólo podemos hacer 420 hasta el momento creo que vamos a llegar al nivel 91 vamos a lanzarnos por más para llegar a ese anhelado y suculento nivel 100 en refinamiento ok vamos a ver si no tardamos mucho vean estos libritos ya se llenaron que me interesaba porque ya no tengo para las islas y por acá tengo una cantidad un tanto no exagerada pero necesaria al menos para mí y mis islas ok nivel 91 vean nada más vamos a ver si lo logramos ok ok llegamos al nivel 91 y voy a cortar el vídeo por aquí y nos vemos en unos cuantos segunditos para continuar espérenme un poquito ok hemos vuelto con más tenemos para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 otros 6 y otros 6 stacks vamos a ver cuánto nos permite hacer porque creo que no traigo no está completo ok podemos hacer 5,624 creo que no vamos a llegar al nivel 100 pero vamos a ver dónde terminamos vamos a darle nuevamente 26,000 si es la tasa que queremos si 258 está muy barato la fecha de grabación de este vídeo es el 5 de diciembre perdón de diciembre de enero del 2023 hoy en la noche dejamos al menos aquí en México nuestra cartita en los zapatos para que los reyes magos vengan y nos dejen regalos bueno tal vez en este caso solo a los niños pero pues no perdamos la ilusión e igual se los comento por la pues vaya el costo de producción que está tan barato en pues TETFOR y pues vaya ustedes por aquí pueden ver esto muy pronto vamos a hablar al respecto en un nuevo vídeo porque estoy preparando pues para todos aquellos un vídeo que les guste pues hablar o que les guste usar el arco hay una gran variedad de arcos creo que son 6 si no me equivoco y pues vamos por ahí a probar algunos cuantos para ver cuál es la mejor opción este año vamos a traer muchos vídeos de ciertas builds además de pues vaya probar todas aquellas que nos recomienden ustedes ahí en los comentarios cuando los probamos o los probemos pueden dejar sus sugerencias de equipamiento comidas pociones y pues vaya a probarlo en las diversas pues cositas que nos presenta albion como las dungeon no sé si corruptas pero tal vez este también tal vez el ZBZ o no sé vamos a ir a ir viendo qué va a pasar ¿no? pero por el momento creo que por ahí un pequeño spoiler para todos aquellos amantes de los arcos por ahí vamos a ver vídeos de todo esto entonces vamos a seguir con esto de refinamiento que no sé si se está prolongando pero pues bueno vamos a ver ¿no? terminamos ya casi vamos a la mitad no ya si ya la mitad de la producción inicial que eran cinco mil si no me equivoco cinco mil difracción y vamos a ver en dónde terminamos que vaya vamos a ver al final cuánto refinamos vamos a montar o cargar todo lo que refinamos para ver cuánto dinero nos hicimos obviamente ustedes van a estar viendo en pantalla ahí está nivel 93 en la pantalla en la parte inferior derecha la cantidad estimada en vaya plata en el juego y pues ahí también ustedes puedan darse una idea de cuánto se ganó o cuánto se perdió que tal vez podría ser también pero por lo regular siempre se gana por ejemplo aquí ya van un millón quinientos noventa mil vamos a ver si llegamos al millón seiscientos mil ahí está miren un millón seiscientos mil ven por lo regular siempre se gana viniendo a las ciudades pues que corresponden del material que vamos a refinarnos eso es algo de ley algo que todos deberíamos tomar en cuenta para siempre obtener profit entonces ya casi vamos a terminar aún vamos a poder hacer dos mil no vamos a llegar definitivamente al nivel cien pero vamos a estar ya muy cerca tal vez en algunos videos posteriores entregamos o al fin lleguemos a ese tan anhelado nivel cien ok ya terminamos solo quedan dos mil sesenta y cuatro bloques más más el resto de rendimiento y todo esto se puede decir que ya es mera 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 y solamente mera ganancia vean nada más nivel 94 estamos relativamente cerca no lo vamos a lograr pero estamos relativamente cerca señores aunque no sé si por ahí tengo material punto uno voy a ver si lo tengo seguiré con pues cortaré el video y regresaré para pues a ver si tal vez llegamos a ese nivel al nivel cien ok y pues bueno aprovechando de todo esto y el videito tan largo pues no estaría mal que me comentaran que están haciendo actualmente en el juego o a que se están dedicando están farmeando están haciendo dungeon están en zona negra están en gremio están corruptas están gankeando no lo sé por ahí pueden dejar abajo qué es lo que están haciendo y qué es lo que piensan o qué proyecciones tienen de este año para el juego para el vio online creen que vaya a haber mucha pérdida de jugadores o se recupere o vayan a sacar una nueva actualización que vuelva pues a resurgir o vuelva a revivir el juego qué opinan lo pueden dejar ahí abajo ok ya casi terminamos vean llegamos a un millón seiscientos noventa mil qué tal que llegamos a un millón setecientos miren nivel noventa y cinco suculento me emociono me emociono ok miren van veintitrés libritos que no me caen nada mal ok trescientos setenta y seis más podemos hacer más bien llegamos al punto de aprendizaje vamos vamos ciento cincuenta y uno cien ok treinta y ocho catorce cinco uno otra vez uno ya no podemos hacer más terminé nada más un millón setecientos veinticuatro mil ok voy a cortar el video y si tenemos punto uno voy a volver para ver si llegamos al nivel cien si no pues vamos a aparecer en el gofre y pues despediremos el video entonces ahorita nos vemos ok estamos de vuelta y déjame decirte que no tenía más material pero vamos a ver en cuanto terminamos con todo lo que traíamos encima terminamos con la suculenta cantidad de dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis casi diecisiete stacks de mineral t4 que son los lingotes lingotes de acero con veintiocho libros de generalista tier cinco llenos y doce libros de generalista tier seis llenos eso nos da un total de inventario de dos millones novecientos veinticuatro mil doscientos diecisiete platas o pesos o el tipo de cambio que ustedes quieran utilizar realmente está muy suculento estos vídeos me agradan demasiado estas actividades me agradan demasiado porque creo que pues son a lo mejor los podemos poner como de fondo mientras estamos haciendo otras cosas pero no sé para mí es muy satisfactorio y muchos me han preguntado qué haces con todo ese material pues creo que me gusta guardarlo porque porque en algún momento pues me gustaría craftear algunas no sé si armas o equipamiento pero bueno eso ya lo veremos más adelante en los vídeos que lleguen posteriormente al canal ahora sí sin más me despido y nos vemos en un suculento y mamalón vídeo de jj adn chao chau